Hoy en el personaje de la semana de CNS Noticias Tuluá, Sugei Patiño dialoga con uno de ellos residente en el corazón del valle. Adelante Sugei. Resulta que el 5 de julio de 1811 se firmó el acta de la independencia, este día celebrado en Venezuela como su día nacional. Y por eso hoy en nuestro personaje de la semana hemos invitado al señor Lino Marcelo Belandria, quien es un venezolano que lleva ya un tiempo en Tuluá. Hace parte de más del millón de venezolanos que tenemos en Colombia, de los más de 1500 que tenemos en Tuluá Valle y por supuesto de esos muchos que se encuentran dispersos en diferentes partes del mundo por las situaciones ampliamente conocidas en ese país. Bienvenido Lino a esta invitación que le hemos hecho aquí en CNS Noticias. Pues estoy muy agradecido de esta invitación, Sugei. Por cierto, creo que dentro de poco me cumplí un año de la primera entrevista que usted me hizo y muy agradecido de este lindo gesto para nosotros, como yo representante de alguna manera de los venezolanos aquí en Tuluá. Claro, conocemos mucho, mucha gente muy querida de Venezuela, gente que trabaja en diferentes partes, por ejemplo, la Glenda, es una mujer muy líder también venezolana. Sí, otra gran líder. Pero lo que queremos básicamente es hablar, bueno, de cómo se encuentran ustedes en este momento. Son 208 años, primero que todo, cómo se recibe ese sentimiento patrio lejos de casa. En estos 208 años, descontando estos últimos años de 20 años de la famosa revolución socialista, no tenemos nada que celebrar nosotros venezolanos. Más, porque me acuerdo que en mi infancia lo más lindo, esta fecha, lo más lindo era ver las Fuerzas Armadas, ver los desfiles militares, había un orgullo, nosotros nos sentíamos orgullosos de nuestras Fuerzas Militares. Por desgracia, ahorita no tenemos ese sentimiento, no tenemos nada que celebrar, para nadie un secreto, las Fuerzas Armadas ya están completamente corrompidas por esta dictadura. Y aparte queda como la nostalgia, cuándo volveremos a tener unas Fuerzas Armadas como las que teníamos anteriormente, cuándo volveremos a nuestro país, porque todos queremos volver de alguna manera para Venezuela. Así es. ¿Cuál es su historia, Lino? Cuéntanos cómo llegó usted a Colombia, a Tuluá, por qué salió de Venezuela, qué hacía en Venezuela. En Venezuela yo tenía un pequeño local de ropa, yo vendía ropa, vivía muy bien, gracias a Dios, eso me daba para mantener a mi mamá, a mi tía, a mi hijita. ¿En qué ciudad? San Cristóbal, Estadio Táchira, Gocho, es un orgullo en Venezuela decir Gocho, porque es la parte andina donde hay buenas costumbres, hay una solaridad, todo eso ya no lo perdimos. Y bueno, las circunstancias me llevó con la escasez de muchos productos, ya no se vendía ropa, quebré con muchos venezolanos, sentí la necesidad de irme para otro país. En esta ocasión, pues, aproveché que mi mamá es colombiana de Medellín, pude sacar la cédula por Cúcuta, me regresé para Venezuela, cuando ya tuve la nacionalidad, vendí todo lo poco que tenía. Le dije, mamá, aquí le dejo un mercado, me voy para Tuluá. Eso fue por medio de una amiga, que le ayudé en los trámites también para sacar la cédula, y ella me dijo, Marcelito, vámonos para Tuluá, tenemos donde dormir, más no la comida. ¿Por qué no se quedó en Medellín, Lino? No, porque no tenía quien me recibiera de alguna manera. ¿Y su mamá? No, porque mi mamá recuerde que mi mamá se fue hace 52 años para Venezuela, siempre he estado en Venezuela. Yo llegué aquí a Tuluá con dos mil pesos, dos modas de ropa, y gracias a Dios, el primer día que yo llegué, conseguí trabajo. ¿Y qué? Sí, construcción, yo trabajo en la área de las construcciones, y gracias a Dios me ha ido muy bien, ya llevo un año trabajando con una de las grandes empresas aquí en Tuluá, y como yo siempre lo he dicho, el comportamiento uno lo hace ver la diferencia, y créanme que uno nunca se queda sin trabajo, y me siento orgulloso. Poco a poco fui comprando lo que llamamos nosotros nuestros coroticos, la neverita, hubo ese gran sentimiento de mandar por mi mamá, mi tía y mi hijita, y lo logré. Ahora vivo con mi mamá, con mi hijita, y gracias a Dios nada me le falta, porque fue duro los primeros meses, no por estar en un país, Sujei, y llegar usted a una casa solo, donde nadie a usted lo reciba, es el sentimiento más horrible que puede haber. Por eso yo quisiera dar como un consejo, en este momento los que tienen a su papá, a su mamá cerca, a sus hijos, hoy deberían darle un abrazo, mamá te quiero, porque no sabemos cuándo nos veremos a separar, no vaya a ser que vaya a pasar como la situación que pasó en Venezuela. Claro, de toda la gente que usted ha conocido, compatriotas aquí en Tuluá específicamente, ¿qué caso nos puede contar? ¿Qué caso les puedo contar? No sé si, bueno Sujei, yo sé que usted sabe que de alguna manera yo desde hace un año, a raíz que a mí me estuve yendo bien, yo hubo una iniciativa de ayudar a otros venezolanos, yo me acuerdo que mi primer grupo de Guasalo empecé con tres personas, ahora somos 120, tenemos dos grupos de Facebook, donde hay más de 700 personas. ¿Qué hacen con esos grupos? En esos grupos empezó la iniciativa de ayudarnos con otros, pasar información, gracias a Dios con mucho orgullo, hemos hecho jornadas de limpieza, jornadas de siembra de árboles, hemos vendido empanadas, nosotros mismos, nuestra agrupación, para recoger fondos, para dar comida, tanto a venezolanos como a colombianos, que vemos por las 40, para nadie es un secreto, Tuluá es como el camino real de todos los venezolanos que vienen caminando desde Cúcuta o desde Arauca, y de esa manera pues fue creciendo mi agrupación, claro, con ayuda de otros compañeros. ¿Qué hace la gente de Venezuela en Tuluá? ¿Qué es como el tipo de labores que más desempeñan? En Tuluá la mayor parte, la parte de las mujeres siempre en restaurantes, restaurantes, casas de familia, para nosotros los hombres, el área de la construcción, para los que se nos ha hecho fácil, para los que hemos tenido cédula colombiana, en el caso mío, para los pocos que han podido sacar el permiso de permanencia, se les ha hecho también fácil, el problema es para los que no han podido sacar ese permiso de permanencia, porque de alguna manera, para nadie es un secreto, pues aquí siempre piden ese tipo de documentación para el venezolano. Claro, también hemos visto mucho a las niñas venezolanas que manejan el tema de la belleza, la estética, las uñas, las cejas, son muy buenas, ¿no? Sí, sí, muy buenas. Yo siempre, la última vez que estuve hablando con la directora de Migración Colombia, yo le propuse a ella que vería Colombia, como me dijo ella, Colombia no estaba preparada para una masa de cantidad de personas, de migrantes, pero yo le dije, es mejor que nos tengan anotados, de alguna manera, como el P, ¿por qué? Porque eso crearía como una competencia en todas las labores, y eso ayudaría mucho a Colombia. También las Naciones Unidas, los organismos internacionales, deberían haber un gran apoyo hacia Colombia, porque entre todos los países de Latinoamérica, Colombia es el que más ha ayudado al venezolano. Claro, por la cercanía también, el paso ahí, ser crítica. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es el tema de los empleos en Tuluá específicamente? Han habido muchos casos y hemos visto muchos informes de nuestros compañeros de CNS Channel Plus en otras ciudades. Sí. ¿Cómo cuentan de pronto la desigualdad? ¿Cómo no les pagan el salario básico? ¿Cómo es la realidad aquí en Tuluá en cuanto a empleos? Es un tema fuerte aquí en Tuluá, y quiero acotar algo, no tanto para el venezolano, sino para el mismo tuluño. Suponiendo, yo tengo conocimiento que aquí hay muchas empresas que están aquí en el centro de la ciudad, de ventas de mercancía de todo índole, de alguna manera tanto al venezolano como al colombiano, no le pagan la cantidad que debería hacer, y a veces son sobre horas. O sea, que no solamente por ser extranjeros, sino que todos. No, 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 es igualitativo, por decir, hay varios locales aquí en Tuluá, espero que no se enojen conmigo. No digan nombres, no digan nombres. Pagan 15 mil, de 8 de la mañana a 8 de la noche, supe que en diciembre eran 10, 11 de la noche y media hora para comer. No sé cuántas horas serán, pero sin poderse sentar debe ser muy fuerte, debe ser muy fuerte. Bueno, pero específicamente, no hablamos de los tuleños, de los colombianos, específicamente a los venezolanos, ¿cómo los han tratado en la parte laboral? En la parte laboral, sí se han presentado bastantes casos, donde no se les ha pagado que su licuación. Tengo varios casos en mi grupo, donde han durado un año, donde se les ha quedado pagar. De repente, en estos días también supe de un caso, donde la señora votó a la muchacha, tampoco le quiso pagar. Sí se ha visto muchos casos en ese índole. También hay que reconocer, ha habido mucha gente buena, que ha dado buenos trabajos a muchos venezolanos y muy bien recompensados. O sea, que digamos que no es tan tirado hacia la parte negativa. No, no, no es tan tirado hacia la parte negativa. No sé, yo siempre he dicho, Tuluá es de todos los sitios de Colombia, yo creo que el Tuluá es más lindo. De alguna manera yo tengo comunicación con muchos grupos de Medellín, Cali, Bogotá, y a veces le hago comentarios de lo que está pasando aquí en Tula con nosotros y no me creen, porque ya la situación es más fuerte, en todos los casos, pero en Tula mucho mejor, mucho mejor. Mucha receptividad, mucho apoyo, he conocido mucha gente linda, bella, aquí en Tula. A propósito de los 208 años de independencia de Venezuela, hemos querido invitarlo para la situación de los venezolanos aquí en nuestra ciudad. En el corazón del Valle, bueno, ya lo he dicho, se les ha dado empleo, se les ha dado un buen trato. ¿Cómo ha sido el tema del registro, antepersonería, cuando se hizo el censo? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo van actualmente? Algo que yo quería resaltar, de alguna manera, nosotros los venezolanos, en especial mi grupo, estamos muy agradecidos de parte de la alcaldía aquí de Tula, en especial del señor John Jairo Asprilla, secretario de Salud. John Freddy. John Freddy, John Freddy. Él en muchos temas nos ha ayudado. Por cierto, ayer tuvimos una reunión con él donde nos puso en contacto con Profamilia, eso va a traer muchos beneficios aquí para el venezolano. Referente a ese tema, sí ha habido coordinación, sí ha habido coordinación. Perdón, tema de planificación. Sí, sí, tema de planificación. Muy bien. Gracias a Dios. Se ha habido el interés por parte de la alcaldía, se ha habido el interés por Migración Colombia, más que todo Seccional Cali. La problemática es, como me dijo la directora de Seccional Cali de Migración, eso ya se le escapa a ellos de las manos, y es un pronunciamiento que tiene que hacer el gobierno nacional como tal. Tengo informaciones, Dios quiera que sean muy ciertas, que muy pronto Migración Colombia va a dar un nuevo P para las personas nuevas que no tengan pasaporte, porque recuerde que el P siempre exigía el pasaporte, que se le asillaba el pasaporte, entonces eso va a ayudar mucho para el venezolano, tanto aquí en Tula como en toda Colombia. Hablando de eso del pasaporte, en Perú precisamente hace poco anunciaron que tienen que entrar ya los venezolanos con pasaporte, y otros países del mundo también ya están exigiendo lo mismo. ¿Qué piensan acerca de eso? Teniendo en cuenta que muchos, lo que usted decía, Tula es un cruce de caminos, ¿no? Sí, sí, sí. Hacia Perú, por ejemplo. Sí, yo tengo conocimiento de eso, pero también hubo un gran pronunciamiento, se está hablando de la tarjeta andina, para nosotros, en especial para los venezolanos. Quiere decir que si llega a lograr lo de la tarjeta andina para todos los venezolanos, que iría sin efecto lo de la parte tanto como en Perú como en Ecuador. El tema del pasaporte. El tema del pasaporte. Para nadie es un secreto, Venezuela no está imprimiendo ningún tipo de pasaporte, ningún tipo de documento, y me imagino que de alguna manera nos piensan ayudar de esa manera. Ok. Esa es una buena noticia, teniendo en cuenta que muchos están pasando hacia el sur, y están viviendo muchas cosas para poder llegar a Perú, incluso al sur del continente. Sí, claro, sí, claro. Más bien, en nuestras últimas estadísticas de este mes, nos hemos comprobado que muchos venezolanos se han devuelto de Ecuador y de Perú, y siempre ha llegado Tuluá, Cali. ¿Por qué? Porque es la zona más... es el corredor de nosotros los venezolanos. ¿Y en qué se están... qué están haciendo, aparte de los empleos que usted nos ha mencionado? Aparte de los empleos, pues, lastimosamente, muchos los ha tocado pedir en la calle. Sí, hemos muchas familias con carteles. No critico eso, pero a veces la situación... a mí me tocó en Cúcuta, yo para poder sacar mis sueños de la economía, a mí me tocó y no me da pena decirlo, me da risa porque nunca pensé que en mi vida me fuera a tocar eso, y así lo logré. Lavando carros, otros... como le dije, vendiendo caramelos, chupetas, en lo que se pueda. También, vuelvo y repito, el pueblo tulueño ha sido muy bondadoso, porque yo he sabido mucho tulueño, ha llegado con mercaditos, con comidita, con ropa, ha sido muy, muy, muy lindo el pueblo tulueño. También lo hemos visto en el tema del mototaxismo, lo hemos visto mucho venezolano mototaxista, los hemos visto también haciendo otro tipo de labores un poco más informales en la calle, por ejemplo, en los semáforos, vendiendo dulces, o haciendo bailes, o haciendo maromas, malabares. Bueno, uno ve, uno se identifica, y de verdad que se metieron a engoruzar las filas del rebusque colombiano. Ya lo decía usted, ¿no? Sí, usted me hizo recordar algo, hace unos meses estuve trabajando yo en Olímpica, en la Nueva Olímpica, y me extrañó ver una ingeniera que conozco de San Cristóbal, y ella estaba vendiendo empanadas en la parque de Boyacá. Bueno, ese es otro tema, disculpa que lo interrumpa, es el tema de los profesionales que vinieron a Colombia y que hacen lo que sea, para poder sobrevivir. De alguna manera, la situación de la que nosotros hemos vivido, no ha servido de alguna manera, como devolver los personajes como más fuertes a la hora que Venezuela vuelva con su democracia, de alguna manera. Es impresionante ver un doctor, una ingeniera, vendiendo café, vendiendo empanadas, yo creo que eso nos haría mucho más fuertes, el día que renazcan en mi patria, vamos a ser más fuertes. Bueno, ustedes tuvieron una gran esperanza hace poco, cuando lo de Guaidó, recordamos mucho ese día, había mucha esperanza a nivel, pues incluso en la frontera, con el tema del concierto, bueno, en fin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información ustedes, los familiares, los amigos, qué les dicen en Venezuela? La situación, sí, ha estado muy fuerte, y sí es verdad, me hizo usted recordar, en esos días hubo mucha expectativa, bueno, me acuerdo que en esos días estuvimos chateando a Sugey, después hubo un desánimo, un vacío muy grande, de alguna manera, ya el tema que se está tratando en Venezuela y internacionalmente, ya no queremos más marchas, ya no queremos nada, eso es para más muertes, queremos que Guaidó, de alguna manera, negocie con las Naciones Unidas, con Estados Unidos, vamos a intervenir Estado Venezuela, nadie, para nadie es un secreto, una dictadura no va a hacer negociaciones con nadie, queremos eso, intervención militar, y si nosotros los venezolanos tenemos que ir a defender nuestra patria, lo haremos por nuestros hijos, quiero que algún día mi hija llegue a Venezuela y viva lo que yo viví. Que conozca esa tierra bonita, la construcción. Sí, sí, claro, por cierto, en los días que estuvimos conversando nosotros dos, Sugey, me acuerdo que quedó pendiente la invitación el día que llegue, en Venezuela, la que era antes, hay que ir, por supuesto, va a ser bienvenida, de eso nunca se me va a olvidar, y mucha gente tuleña que ahorita se me llega a la mente, que me ha dado la mano, no tanto a mí, sino a muchos venezolanos, el ingeniero Robert, Jonas Prilla, hay una señora que no le gusta que nombre su nombre, pero es como la mamá de nosotros, voy a nombrarla como Rubí, esta es la señora Sandra Milena Gómez Gómez, que ya de alguna manera siempre nos regala colchonetica, yo a ella sobre que ya necesito tal medicina, hay mucha gente linda, mucha gente linda aquí en Tula. Bueno, todos esperamos que Venezuela resurja, salga otra vez de entre las cenizas y vuelva a ser esa ciudad maravillosa, ese país pujante, con las mujeres más lindas del universo, con el petróleo, con los cantantes buenísimos, bueno, con todo lo que recordamos, las novelas, todo lo bueno que recordamos de Venezuela, digamos, usted en este momento, ¿aspiraría a volver, a retomar su vida? ¿O qué haría? Porque usted desea volver, ¿a qué volvería? Bueno, Sugei, haciendo comparaciones, por decir Ucrania, Panamá, ellos pasaron por la misma situación que nosotros, la diferencia entre Ucrania y Panamá fue que Ucrania, ellos mismos armaron, la oposición prestó las armas, negoció con Estados Unidos, liberaron a Ucrania, en este caso, Panamá, fue gracias a la intervención de los Estados Unidos, pero a pesar de todo eso, ellos duraron 30 años para surgir, yo no me veo dentro de 30 años de volver a Venezuela, de alguna manera, hablando íntimamente con mi mamá, le he dicho, mamá, pues ya hagamos vida aquí, ya en Colombia, pero sí me gustaría ir a mi tierra, sí me gustaría ir... ¿A qué? ...a recordar, a recordar, pero yo sé que va a pasar 30 años, también a mentirar el venezolano tiene que cambiar, yo creo que eso va a ser uno de los mayores aspectos, para nadie es un secreto, y yo siempre lo he dicho, 20 años de dictadura se convirtió en 20 años de desinvergüenzura, del bono, de la beca, me da dolor comentarlo, pero hay una gran cantidad de venezolanos que se acostumbró al DME, al TOME, y no, tenemos que resurgir, tenemos que ser buenos trabajadores, esa mentalidad hay que cambiarla para nosotros los venezolanos. ¿Cómo es los venezolanos a Colombia? ¿Creen que podríamos llegar a una situación como Venezuela? En las últimas elecciones que hubieron el año pasado aquí en Colombia, comentando yo con mis compañeros, algunos comentaban sobre un candidato del socialismo, yo les comentaba a ellos, por desgracia toda Latinoamérica hay un alto porcentaje de corrupción, si bien había unos partidos políticos de la democracia que se han mantenido en el poder, ese fue el error de nosotros, porque cuando Chávez llegó, llegó como un libertador, ahora sí se va a caer la corrupción, muchos amigos míos, yo les dije, no vayan a caer en el roco, nosotros caímos y mira dónde estamos. Así es, ¿y hoy cómo la ve a Colombia, con el panorama que tiene actualmente? Con el panorama, la veo bien, pero sí le daría como un mensaje a esa gente que lleva la rienda de este país, hágalo bien, porque el pueblo colombiano se puede cansar, no vaya a ser, recuerde que el socialismo está en Latinoamérica como rondeando, no quisiera perder, perdí ya Venezuela, perdí ya Colombia, que es mi segunda patria, no sé para dónde me iría yo, piense en colombianos en ese tema. Usted decía algo que me han dicho muchos venezolanos, y es que no quieren volver a Venezuela, o no se ven volviendo a Venezuela, ya están pensando en echar raíces, en tener familia, en crecer aquí en Colombia. ¿A dónde quiere usted llegar? Porque usted trabaja en construcción, pero me imagino que usted no quiere quedar toda la vida en construcción. No, 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 siempre hay aspiraciones en todo trabajo, así sea muy humilde. Yo me siento orgulloso de ser albañil, oficial. Así es, claro, es algo honesto. Es algo honesto, sueño en comprar mis herramientas, puede ser que algún día alguien me llame, bueno, señor Marcelo Amaro, este contrato, puede ser que de repente yo crezca, le dé también tanto a venezolanos como a colombianos trabajo. Sí, tengo esas aspiraciones, sí he soñado con eso. Claro, la mayoría de los que yo conozco tienen esas aspiraciones. ¿Por qué no pensar en unificar todos esos venezolanos que están aquí, los que tienen empleo como usted, y los que no tienen empleo, pues para ayudarse mutuamente? ¿No han pensado en una especie de cooperativa, asociación, algo que les fortalezca? Sí, sujez, se ha habido muy buena intención, tanto de mi parte, como de otros grupos parecidos como el mío, y de sus líderes. No sé si, yo la última vez les comenté que de alguna manera el año pasado yo coordiné una reunión con Naciones Unidas, ANUR, coordinadamente con la arquidiócesis de Cali. Sí se están creando microproyectos en Cali, de alguna manera, pero lastimosamente no sé por qué no he podido lograr que esas ayudas lleguen aquí a Tuluá. La primera vez que yo fui a reunirme con ellos, Tuluá no aparecía en el mapa de Colombia ante las Naciones Unidas. ¡Ah, caramba! Sí, no, en Tuluá no había venezolanos, cuando yo les conté que se había hecho un censo, había 1.300, por cierto, yo creo que ahorita se superó los 3.000, porque tengo entendido, hace una semana vino mi hermano y me está diciendo diariamente está pasando 200, están entrando 200 por Cúcuta. Hay unos que pasan y otros que se quedan. Hay otros que se quedan, cada quien está como viendo a ver dónde se estabiliza. Estamos como en una masa donde vamos a ver dónde nos podemos ubicar y bueno, esa sería la situación. ¿Qué mensaje le quiere enviar a sus compatriotas venezolanos, a los que apenas llegan a Tuluá, a esta región del Valle del Cauca, a Colombia? ¿Cuál sería el mensaje que usted les entregó hoy a todos ellos? Pues, portarse bien, poner en alto nuestra patria y créanme que todo lo que se porta bien y obra de buena fe, le va bien en la vida. Siempre va a haber una esperanza, créanme, porque cuando yo llegué aquí yo no tenía ninguna esperanza de nada y mira hasta dónde voy. Así es, y usted lo acaba de decir muy bien, portarse bien, muchas personas lamentablemente han venido a delinquir también, como igual ocurre con muchos colombianos que viajan a otra parte del mundo, en lugar de buscar un camino recto, pues se dedican a la delincuencia, a robar, a hacer cosas malas y por eso es portarse bien. Buscar un buen camino. Algo que, yo digo, si alguna vez me llego a ir de aquí a Tuluá, no sé, a Venezuela de nuevo, he trabajado en las grandes obras de envergadura que han habido aquí a Tuluá. Puede ser que dentro de unos años allí, mire, hubo un venezolano llamado Marcelo, era buen trabajador, eso quiero dejar, me gustaría dar una buena imagen. Bueno, y finalmente yo quiero preguntarle, pues con todo esto que ha pasado, el futuro incierto de Venezuela y la llegada aquí a Colombia, ¿cuál es como ese deseo que tienen ustedes como venezolanos para poder tener una mejor relación con los colombianos, para poder tener como una amistad más firme? Ustedes han llegado y se han quedado y sin duda que se van a formar muchas familias entre venezolanos y colombianos, ya las hay. ¿Cuál es como ese deseo, son lazos de amistad que ustedes quieren fortalecer? Mire, Sugey, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo fui hacia la capital de Venezuela, yo no tenía conocimiento que medio Caracas, el que no tuviera un familiar colombiano, no era venezolano. O sea, que somos hermanos. Sí, somos hermanos. Y ahora como que todo se está envolviendo. Claro, muchos colombianos estuvo en Venezuela en la época en que estaba mal, claro. Por cierto, cuando estuve trabajando en el Bicentenario Plaza, me acuerdo que éramos 320 trabajadores, de eso habían como 180 que estuvieron en Venezuela y claro, hicieron su buena plata, pero se tuvieron que devolver de alguna manera. Algo que quiero volver a repetir es que no sé por qué el pueblo tulueño es como muy cariñoso, muy acogedor, en comparaciones de otros comentarios que he estado con otros grupos, el pueblo tulueño ha sido muy generoso. Pero oigan, Solcarita, no tienen todos los venezolanos ahora de Tuluana. No, pero con mucho cariño y sabemos que donde comen dos comen tres, como dice la abuelita. Lino, muchas gracias por compartirnos su testimonio, este tiempo tan especial, tan bonito. Sabemos que no es fácil, pues yo la verdad nunca he estado lejos de Colombia, pero me imagino que debe ser muy duro y quienes ya lo han estado, pues lo saben, estar lejos de la patria es difícil. Queremos a Venezuela y queremos que Venezuela también salga adelante y pueda resurgir de entre las cenizas como ese gran país que siempre ha sido conocido. Gracias por completarnos sus testimonios. Gracias. ¿Queda pendiente la invitación cuando vuelva a Venezuela? Pero usted me está diciendo que dentro de 30 años, no, yo pensé que eso. No, pensemos y aclaremos que eso va a ser pronto. Amén, amén, amén. Para poder ir pronto a Venezuela. Amén. Muchas gracias, Lino. Amén. Y a todos nuestros hermanos venezolanos también decirles que los queremos mucho. Viva Venezuela. Así es, y que CNC Noticias también está pendiente de ustedes y de todo lo que pasa aquí en la ciudad de Tuluaco.